Muy buenos días niños, espero que hayan tenido un reparador descanso y vamos a hablar sobre las primeras culturas bolivianas. Las primeras culturas hacen su aparición entre los años 1800 a 1300 años. Ellos vinieron, se cree que vinieron por la ruta de las costas de los océanos pacíficos y atlácticos. Seguimos, pero ¿cómo arribaron los primeros pobladores? ¿Cómo llegaron? Ellos llegaron a través de Panamá hasta el actual territorio de Colombia. ¿Cómo hicieron su recorrido por el continente americano? Algunos grupos lo hicieron a través del océano pacífico y el océano atlántico, mientras que otros siguieron otra ruta y se vinieron por la cordillera de los Andes o a través de la región amazónica. ¿A qué se dedicaron estos primeros pobladores? Estos pobladores se dedicaron a la casa de vicuñas o guanacos, que recorrían por toda la zona del altiplano. ¿Qué utilizaban para realizar la casa de estos animales? Ellos no tenían cuchillo, no tenían herramienta, eran pueblos nómadas. Utilizaban puntas de lanzas hechas de piedra. Pero, ¿cuáles fueron las primeras culturas que habitaron nuestro territorio? Fueron Vizcachane, Huancarane y Chiripa. ¿Dónde se ubicaron? Se ubicaron alrededor del lago Titicaca y el lago Popó, que por cierto ya se ha dado ya. ¿Dónde se desarrolla la cultura Vizcachane? En el altiplano paseño, a orillas del lago que desapareció, justamente que les dije del lago Popó. ¿A qué se dedicaban los Vizcachane? A la caza y a la pesca. Cazaban animales con esos utensilios de piedra. ¿Cómo eran sus viviendas? Ellos eran nómadas. Ellos vivían en cuevas rocosas y se cubrían del frío con la piel de animales. Cazaba. ¿Dónde se desarrolla la cultura Huancarane? La cultura Huancarane se desarrolla en la región comprendida entre el lago Titicaca y el lago Popó del departamento de Oruro. ¿A qué se dedicaron los Huancarane? Los Huancarane se dedicaron a la agricultura, a la pesca, pastoreo, artesanía. Esas son sus artesanías. ¿Dónde se desarrolla la cultura Chiripa? La cultura Chiripa se desarrolla en la región de Taraco, el departamento de La Paz, a orillas del lago Titicaca. ¿A qué se dedicaban los Chiripa? Se dedicaban a la agricultura y conocieron la fundición de cobre, construyeron sus templos semisubterráneos que son parecidos a los de Tijuana Cotas. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos nosotros sus templos subterráneos. ¿Qué caracterizó esta cultura? La construcción de su vivienda. Sus viviendas eran de forma rectangular, hechos con piso de arcilla y su techo de pasta. Muy bien, mis niños, con eso hemos terminado. Espero que hayan comprendido. Es muy interesante la historia de Bolivia y vamos a seguir estudiando más allá. Para completar su conocimiento, yo necesito que ustedes me dibujen en el cuaderno de sociales el mapa de Bolivia y me indiquen los lugares de asentamiento de las primeras culturas, Chiripa, Huancarani, Vizcachani, y que a su vez en su cuaderno de prácticas de sociales me realicen un cuadro comparativo guiándose por este cuadro esquemático y me indiquen dónde es la ubicación de los Vizcachani, de los Huancarani y los Chiripa, cuál era su base plan. O sea, de qué vivían ellos y en qué creían. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, muchachitos. Bendiciones.